A lo largo de los muchos relatos de nuestra hora negra, hemos hablado y analizado los desgarradores crímenes de asesinos en serie, acciones sádicas y homicidas, pero hasta ahora no nos habíamos detenido en las características comunes que presentan sus perfiles criminales. Esta noche vamos a hacerlo al hilo de un amplísimo estudio publicado recientemente en una revista especializada por Michael Stone, profesor de psiquiatría clínica de la Universidad de Columbia y en el que ha estudiado la historia de los asesinos múltiples de Estados Unidos desde 1913 hasta el año pasado. Nada menos que 100 años de violencia masiva, de los que ha seleccionado 235 casos. El estudio es sumamente relevante por distintas razones. En primer lugar, porque en según qué casos refuerza las ideas preconcebidas, y en otros muchos porque desmonta grandes mitos. La conclusión global general es que el perfil de asesino múltiple es el de un hombre de raza blanca, bastante cuerdo, y razonablemente integrado socialmente. El segundo foco de interés de este estudio es que ha ampliado considerablemente el espectro que oficialmente abarca asesino múltiple. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo. Amigo, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo, y audiencia. ¿En qué sentido ha ampliado el concepto de asesino múltiple o siri alquila, este especialista en psiquiatría criminal? Pues, como sabe, si sabe probablemente nuestra audiencia, el FBI, para que se pueda hablar de un asesino múltiple, considera el federal buro que debe haber al menos tres víctimas en el mismo acto, o espacio temporal, y lo que ha hecho el profesor Stone es incluir en su muestra varios sucesos en los que el asesino, aunque en su acción homicida sólo acabara con una o dos personas, tenía la clara, la indubitativa intención de matar a más. Por otra parte, aunque ya existen, por supuesto, existían centenares de estudios y de libros sobre este tipo de crímenes, lo que Stone ha aportado de novedoso es un enorme, un ingente esfuerzo para recopilar toda la información oficial, pero además publicaciones científicas, periodísticas, todo ello para relacionar asesinato múltiple con salud mental. Sus resultados, como decías, han sido publicados recientemente en una importantísima revista especializada, Violence and Gender, violencia y género, se traduciríamos, y lo cierto es que esos resultados desmontan algunos mitos, aunque también es verdad que confirman otros. Miguel, antes de entrar de lleno en el estudio del profesor Stone, a mí me parece fundamental que expliquemos las diferencias entre la clasificación oficial que se hace en Estados Unidos y que recoge tres categorías, asesinos en serie, asesinos en masa y asesinos relámpago también conocidos como espríquil. Espríquil. Oficialmente, un asesino en serie es alguien que comete, como decíamos, tres o más asesinatos durante un extenso periodo de tiempo con un lapso de enfrenamiento entre cada crimen. En medio de los delitos, estos delincuentes parecen personas bastante normales, están integrados, una condición que algunos especialistas llaman la máscara de cordura. A menudo existe, aunque no siempre, un elemento de pulsión sexual en este tipo de asesinos. Por otra parte, y la segunda categoría sería la de asesino en masa, asesino en masa es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Es decir, no hay espacios temporales, no hay espacios de ningún tipo, es en un solo lugar y de una sola vez. Los autores de estos delitos en general y con bastante frecuencia se suicidan por lo que determinar su estado de salud mental en el momento de la ejecución de los crímenes inmediatamente pues habré paso a todo tipo de especulaciones científicas. Miguel, una pregunta, ¿un acto terrorista sería un asesinato en masa? Exacto, sería un asesinato en masa y hablaremos de algunos de ellos esta noche pues en fin estas cosas que hemos conocido y que desgraciadamente con una cierta periodicidad ocurre pues alguien entra en una escuela se pone a tirotear en la escuela a un supermercado mata a 10, 15, 20 personas las que sean y en general como digo se suicida o es abatido por la policía con lo cual es muy difícil establecer solo se puede especular a partir de datos anteriores de testimonios en fin de cómo era la salud mental su solvencia su solvencia no puede ser confirmada digamos por un interrogatorio en general los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados muy pocos afirman en general que no recuerdan claramente lo que sucedió ni por qué ni por ni qué les llevó a cometer aquel hecho finalmente esa es la última categoría el asesino relampa o el spray killer es aquel que comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días por ejemplo el asesino de la baraja exacto ese podría ser la diferencia de los asesinos en serie estos spray killer no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos esto es muy importante decíamos que el asesino en serie puede cometer un asesinato luego comportarse durante una o dos semanas en fin en tiempo que sea un mes como una persona normal incluso sabemos que desgraciadamente muchos de ellos pues participan en la búsqueda de las víctimas o en los funerales y son los primeros que exigen justicia etcétera este sería el caso de los asesinos en serie y no del spray killer que en cualquier caso tarde lo que tarde en cometer el siguiente asesinato normalmente poco no vuelve a una conducta normal muy bien pues era importante fundamental que tuviéramos clara la definición la tipología de asesinos en serie asesinos en masa y asesinos relámpago para entender el estudio de lo que vamos a hablar esta noche el estudio del profesor Stone precisamente hablando de este estudio Miguel ¿cuáles han sido los datos más relevantes del estudio del profesor Stone? bueno que parece que para llevar a cabo el estudio he tenido problemas para clasificar los casos históricos con los estándares actuales que rigen en la psiquiatría en la psiquiatría lógicamente oficial Stone solo ha encontrado 46 casos de los 235 como decías analizado es decir aproximadamente un 20% donde el asesino evidentemente era un enfermo mental dicho de otra manera pues el otro 80% no podría no debería ser considerado según Stone un enfermo mental de esos 46 que decimos que evidentemente el asesino era un enfermo mental 33 entrarían además dentro de de un amplio no bien definido espectro de esquizofrenia como sabes es una enfermedad que bien tratada bien medicada y con unos buenos hábitos por parte del paciente no ofrece ningún problema estas personas incluso pueden estar integradas sin llamar la atención en absoluto en su entorno otros 7 de esos casos decimos que 33 estarían relacionados con la esquizofrenia otros 7 representaban rasgos paranoides y el resto caían dentro del espectro autista y aunque puedan presentar algún problema de personalidad como por ejemplo piromanía en caso alguno dice Stone podrían identificarse como enfermos mentales el dato es de enorme interés porque como dice el profesor Stone y leo textualmente la población en general cree que los enfermos mentales tienen más probabilidades de cometer un asesinato múltiple porque los asesinatos múltiples obtienen grandes titulares en los periódicos y la gente desconoce las estadísticas de enfermos mentales y los porcentajes de los otros grupos que cometen estos crímenes así que si un enfermo mental protagoniza un asesinato masivo en las mentes desinformadas los enfermos mentales son vistos como muy peligrosos palabras insisto transcritas literalmente de las declaraciones de este afamado psiquiatra que al mismo tiempo reconoce que en los últimos años no han ayudado precisamente a desmontar esa creencia ¿a qué casos se refiere específicamente Miguel? bueno a casos que están digamos a su juicio y veremos que también espero también que al de los oyentes en una frontera bastante difusa básicamente se refiere a siete casos si te parece vamos a ir uno por uno el primero es Robert Sigi que le prendió fuego al circo donde trabajaba el 6 de julio de 1944 causando nada menos que 168 muertos es el incendio con mayor número de víctimas en Estados Unidos que se recuerda supongo que la la gran mayoría mujeres niños y ancianos porque Estados Unidos estaba aún inmersa en la segunda guerra mundial y los jóvenes luchando en los distintos frentes y dices que este tipo con esto no estaba loco bueno no exactamente él mismo se confesó autor del incendio seis años más tarde de haber ocurrido y lo hizo por voluntad propia es decir la policía probablemente jamás hubiera descubierto hubiera descubierto su identidad él tenía un cociente intelectual muy muy bajo dicho de manera coloquial y sin que nadie se moleste pues era medio tonto pero todo estaba relacionado con una infancia de abusos en la que su padre para castigarle siempre le ponía los dedos sobre el fuego la forma de castigarle mientras él recordaba aquello trabajando en el montaje del circo precisamente tuvo esa pulsión de evocar aquellos momentos quiso recordar aquellas circunstancias y sin pensárselo dos veces le prendió fuego a la lona para insisto poner los dedos en ella y evocar aquella infancia terrible pero resultó que en la época las lonas se recubrían de parafina para hacerlas impermeables sobre todo para que no dejaran pasar la lluvia y esa sustancia es absolutamente inflamable por lo que el incendio se propagó en segundos en minutos con las terribles consecuencias de esos 168 muertos en definitiva dice el doctor Stone que se trataba de un imbécil con las comillas que se le quiera poner que no supo medir las consecuencias de sus actos vamos con el el segundo de estos casos una masacre que en 1990 le costó la vida a 87 personas la protagonizó el cubano Marielito Julio González sucedió en una discoteca del Bronx neoyorquino si lo de Marielito supongo que nuestros oyentes sabrán que aquel famoso barco que se fletó desde Cuba con autorización de Fidel Castro desde la playa de Mariel una ciudad cubana dejando salir en teoría disidentes políticos lo que hizo el régimen castrista es colar en ese barco pues a psicópatas a delincuentes en fin hay varias películas norteamericanas que se refieren a aquello porque la verdad es que en Florida en otras partes los llamados Marielitos los que venían en aquel barco que insisto en un pequeño porcentaje era lo que se pretendía presos de conciencia presos políticos pues crearon en Estados Unidos vamos al caso este Marielito se llamaba Julio González llegó terminó instalándose en el Bronx de Nueva York una tarde tuvo una fuerte discusión con su novia Lidia Feliciano que trabajaba en esta discoteca un sitio de baile parece que ya había decidido terminar con la relación él estaba pues prácticamente convencido de que su novia se había enamorado un dominicano que también trabajaba en la discoteca y loco de celos se fue a una estación de la asociación cercana con plumidón lo derramó por debajo de la puerta del local que ya había cerrado porque había completado el aforo y le prendió fuego como decías en el pavroso incendio murieron nada menos que 87 personas la mayoría además emigrantes dominicanos hondureños salvadoreños centroamericanos resulta tragicómico porque en fin entre las 6 personas que lograron huir del incendio y salvar su vida precisamente estaba la ex novia del pirómano Lidia Feliciano hay que decir que este individuo fue declarado inimputable por enajenación y condenado a reclusión perpetua en una institución psiquiátrica Miguel ¿tú no crees que esto contradice las tesis de Michael Stone? solo hasta cierto punto la verdad es que vamos a repasar estos casos en los que la justicia parece que va y viene en algún momento considera que es inimputable luego si a la hora de pedir una libertad condicional en fin la verdad es que es un terreno harto resbaladizo porque esa enajenación que admite el tribunal solo fue temporal y provocada como decimos por unos celos patológicos por una pérdida del control de la situación lo cual no quiere decir que se pueda afirmar que esta persona tenía una enfermedad mental una tesis que parece no haber convencido a la junta de libertad condicional de Nueva York que solo hace menos de tres meses a mediados de marzo de este año de 2015 le ha negado a Julio González el beneficio de la libertad condicional y leo su auto literalmente que lo argumenta de la siguiente manera el señor González no podría volver a vivir en libertad sin volver a cometer crímenes horrendos y su liberación no es compatible con el bienestar de la sociedad es curioso efectivamente ese es yo creo precisamente el interés del estudio y sin duda el debate que ya con toda seguridad se estará suscitando entre los oyentes para esto no es un enfermo mental pero la autoridad la autoridad que tiene que decidir sobre su libertad condicional pues teme que reincida no se sabe si es un enfermo mental o no pero en cualquier caso la psiquiatría está muy lejos de ser una ciencia exacta desde luego vamos a seguir vamos a continuar con otro caso que ocurre cinco años después en el año 1995 y que caprichos del destino se salda con el mismo número de muertos la horripilante cantidad de 168 fallecidos que coincide con el incendio provocado en el circo en el año 1944 curiosísimo un número tan en fin tan puntual 168 víctimas aunque el caso no tiene absolutamente nada que ver es el de Timothy James McBate un terrorista de extrema derecha estadounidense autor del atentado explosivo contra el edificio federal Alfred Murray en Oklahoma City donde efectivamente murieron 168 personas pero además resultaron heridas de distinta de consideración a menos que 680 personas desde muy jovencito a un adolescente Timothy ya leía ávidamente la revista militar Soldier and Fortune y libros de extrema derecha que compraba por correo tales como cabalgar disparar continuo y decir la verdad del activista por el derecho a poseer armas Jeff Cooper todo esto muy ligado siempre a la asociación del rifle y también era lector ha sido una novela del supremacista blanco William Luther Pierce los diarios Turner en esta novela es digamos algo de ficción en la que el autor este Luther Price describe una sangrienta revolución neonazi contra un gobierno federal estadounidense controlado como ellos piensan en general por los judíos y motivado ese movimiento por el endurecimiento a las leyes de control de armas vamos que en fin ya había entrado en fase delirante antisenita neonazi pero a pesar de ello pasó los controles de equilibrio mental que le realizaron en el ejército y terminó siendo boina verde ¿no? si precisamente con los boinas verdes estuvo en la guerra de Irak donde participó sabemos fehacientemente en el asesinato masivo de prisiones de guerra iraquíes fue testigo de la masacre estadounidense esta muy conocida soldados iraquíes y militantes del ODP que se retiraban de Kuwait a través de la llamada autopista de la muerte el 27 de febrero de 1991 en definitiva concluyendo volvió a Estados Unidos como tantos otros soldados con un tremendo estrés postraumático y al intentar reincorporarse a su unidad esta vez si fue declarado no apto psicológicamente por lo que fue dado oficialmente de baja a finales de ese mismo año claro aquello le traumatizó lógicamente y dejó su vida sin el menor sentido había volcado ahí toda toda su frustración su vida en fin había considerado que su vida iba a ser aquella y esto le traumatizó pero el verdadero detonante de su atentado posterior sería el asalto este es muy conocido de la secta davidiana de Huaco en Texas en febrero de 1993 el 28 de febrero de aquel año el departamento de alcohol tabaco y armas de fuego estadounidense la agencia que se llama ATF dentro de las tantísimas que hay en Estados Unidos organizó una redada en el rancho de los davidianos en la zona rural cerca de este pueblecito Huaco en Texas Miguel antes de continuar ¿quiénes son estos los llamados davidianos? bueno es una de estas tantas sectas protestantes apocalípticas que en su día surgió de una escisión de los adventistas davidianos del séptimo día que a su vez ya habían aparecido como resultado de diferencias en el seno de la iglesia adventista del séptimo día por resumir se trata de un grupo que se caracteriza por su desconfianza hacia el mundo exterior el cual veían como una amenaza siempre por ello este grupo acaparaba un gran arsenal de armas de fuego y ese fue justamente el motivo del asalto aunque luego se supo que había más cuestiones aledañas en el asalto o intento de redada inicial los davidianos reciben a los agentes a tiros resultado de lo cual es que mueren cuatro agentes y cinco davidianos a partir de ahí se inicia un cerco que dura 51 días y que termina de manera inesperada 51 días después el 19 de abril cuando el recinto es consumido completamente por las llamas en el pavoroso incendio mueren unas 80 personas entre hombres mujeres y niños incluyendo al líder de la secta David Koresh por cierto ¿qué tiene todo esto que ver con lo que posteriormente haría este tal Timothy McVick? bueno evidentemente sabemos que esto le indignó y le consideraba a los davidianos como el mismo pues como unos patriotas frente a gobiernos corrompidos por la semilla del mal semita en fin etcétera un año después de este suceso en Huaco en octubre de 1994 McVick y un amigo un compañero de lidios de supermacia de la raza blanca un tal Terry Nichols ya decididos a hacer un escarmiento de una venganza por lo que ellos consideraban una matanza de Huaco aunque sabemos que el incendio fue provocado por el líder de la secta David Koresh posteriormente se supo bueno pues roban en una cantera de Kansas en un pueblecito que se llama Marion nada menos que 1800 kilos de nitrato de amonio varias cajas de Tobex altamente explosivas perdón esto Tobex que es también es un supongo que es un detonador tampoco soy experto en explosivos pero en fin son datos que he tomado de la historia me pareces un ser humano tan completo que me atrevo a preguntarte de todo no son en general son sustancias muy explosivas y lógicamente combinadas pues mucho más explosivas porque también robaron tres barriles de nitrometano comprados ilegalmente en una pista de carreteras de Texas de esto sabemos también algo aquí de compras ilegales en nuestro caso de dinamita etcétera en fin después el 15 de abril de 1995 McBate alquiló también un camión un camión Ford con ayuda de su amigo lo transformaron en un coche bomba o en una camioneta bomba si se quiere el caso es que alrededor de las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995 McBate estacionó ese vehículo ese camión bomba frente al edificio federal Alfred Murrah que alberga oficinas del FBI y el America's Kids Day Care Center que es una guardería precisamente para los hijos los funcionarios los empleados del FBI no solamente agentes sino en fin limpiadoras secretarias toda toda la inmensa muchedumbre que trabaja en ese edificio dejó la camioneta huyó de lugar a paso normal para no despertar sospechas y se perdió entre el gentil he leído que pudo presenciar la explosión antes de escapar de la ciudad en su automóvil Miguel cuáles fueron los resultados de esta barbaridad fue algo terrible la explosión destruyó la fachada del edificio quería destruir evidentemente todo el edificio solo cayó la fachada pero a causa del bombazo inmediatamente en el primer momento murieron 167 personas entre ellas 19 niños la mayoría de esa guardería de funcionarios del FBI y además unas 700 resultaron heridas algunas de ellas fueron muriendo posteriormente lo más espantoso es que a Timothy McVeigh jamás le importaron aquellas víctimas que simplemente consideraba como a procomillas daños colaterales como según él lo habían sido los niños que vivían en la granja de los davidianos y que fueron abrazados en todo caso este personaje fue casi inmediatamente detenido ¿verdad? si yo creo que prácticamente solo le faltaba una pancarta que dijera yo soy el asesino soy el culpable iba imagínate unos controles de carretera que se montaron esas operaciones jaula que se llamaban aquí se montaron inmediatamente iba con unos tejanos negros unas botas militares y una camiseta blanca con el retrato de Abraham Lincoln y la leyenda Sig Semper Tyrannis así a todo tirano la famosa frase que pronunció John Wilkes Boft tras disparar al presidente Lincoln en el teatro Ford y en el reverso la camiseta tiene el dibujo de un árbol del cual goteaban tres gotas de sangre sobre ella una cita del presidente Thomas Jefferson el árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos el árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos vaya flipao pero lógicamente descontextual seguramente el sentido que le quiso dar Thomas Jefferson no creo que fuera el de este pobre loco en fin bueno el 13 de junio de 1997 Timothy fue declarado culpable de 11 cargos federales y fue condenado a muerte su compinche Terry Lynn Nichols fue sentenciado a cadena perpetua por 160 cargos de homicidio Timothy James McBake fue ejecutado mediante inyección letal el día 11 de junio del año 2011 sus últimas voluntades fueron que le dieran de cenar dos tarrinas de helado de menta con chips de chocolate y que le permitieran recitar el poema Invictus del poeta William Ernest Henley que termina diciendo no importa cuán estrecho sea el camino ni cuán cargada de castigos la sentencia soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma Miguel vamos con el siguiente caso el profesor Stone cita entre sus potenciales excepciones por ejemplo es el caso de Jared Lofner quien en 2011 intentó matar a la congresista yo creo que esto es un hecho muy conocido por Arizona Gabriel Gifford sobre todo por la larga recuperación de esta mujer que finalmente logró salir adelante en ese atentado evidentemente pues la congresista con enormes dificultades salvó la vida pero murieron otras 6 personas y 14 resultaron heridas de distinta consideración Jared padecía una esquizofrenia inducida por el abuso de licores y drogas que consumía en una abundancia yo he leído los datos y la verdad es que resulta difícil entender como seguía vivo pero antes de que avancemos en este caso creo que los oyentes escuchan algo días antes de cometer el atentado Jared paseaba por el campus de la Universidad de Pima grabando con su cámara un vídeo que posteriormente subió a Youtube este es el audio de su propia voz esta es la escuela comunitaria Pima uno de los más grandes fraudes en América los que estudian aquí son tan analfabetos que incluso afecta sus vidas diarias esta es la mejor parte la librería es tan ilegal vender estos libros bajo la constitución somos censurados por nuestra libertad de expresión están controlando la gramática ellos controlan la gramática esta es la estación de policía aquí es donde toda la porquería se convierte en actividad ilegal si el estudiante es incapaz de encontrar el universo externo entonces el estudiante es incapaz de encontrar el universo interno donde están todos mis temas podría decir algo fuerte y acertado ahora pero no estoy de humor todos los maestros que tienes están siendo pagados ilegalmente ilegalmente bajo la constitución de los estados unidos bajo la primera enmienda esto es genocidio en américa gracias yo no soy experto pero me suena como una puta cabra es un discurso delirante sin ninguna sin conexión entre las cosas que dicen el discurso pues alguien muy afectado por el abuso de drogas y de alcohol este es un caso especialmente interesante y curioso porque precisamente en él se cruza en uno y otro sentido la línea que separa jurídicamente repito jurídicamente la enfermedad mental de la digamos normalidad o juicio pleno efectivamente se trata de un caso yo diría casi prototípico de la endeblez de la consideración de normalidad o anormalidad de determinados sujetos que han cometido crímenes múltiples este individuo que fue casi inmediatamente detenido con abundantísimas pruebas en su competra fue llevado a juicio en mayo de 2011 el presidente del tribunal el juez Larry Barnes declaró que Jared Lovner de 22 años era un grave enfermo mental así lo definió que era incapaz de entender el proceso en su contra y de ayudar a su propia defensa una decisión que el juez toma después de que este personaje se hubiera comportado durante el juicio de manera yo lo calificaría Miguel de confusa de ilógica de que fuera expulsado de la sala por un altercado así es pero lo más paradójico es que el juez en ese momento cuando considera que no puede no puede contribuir a su propia defensa que no entiende lo que se está juzgando lo que ordena el juez es que se le someta a un tratamiento de 8 meses para ver si mejora su situación mental y comenzar de nuevo el proceso judicial porque y dice textualmente tras ser informado por los especialistas creemos que con la medicación el tratamiento adecuado puede recuperar la competencia es decir que se le considera como un loco recuperable claro un loco recuperable lo que tantas veces hemos hecho es recuperarle para luego asesinarle jurídicamente porque este es el objetivo o sea que entienda bien por lo que se está juzgando para finalmente condenar la muerte la verdad es que a veces esto esto produce una sensación de desconcierto extraordinario o sea es un loco es un loco recuperable pero decía tan recuperable que después de esos 8 meses que el juez ha decretado lógicamente 8 meses donde ha estado en una clínica sin consumir alcohol sin consumir drogas siguiendo un tratamiento correcto contra la esquizofrenia que como decimos tiene hoy una alternativa médica perfecta y que él siempre había padecido pues el martes 7 de agosto de 2012 ese mismo juez que ha decretado este auto Larry Barnes le considera ya apto para ser llevado a juicio y una vez renunado al juicio Lockhart ya se declara culpable de los delitos que se le imputan se declara culpable de todo y esto evidentemente y según la ley norteamericana estadounidense le salva de la pena de muerte aunque eso sí es condenado a cadena perpetua sin posibilidad alguna de apelación vamos a abrir otro expediente Miguel un tipo que mató a 12 personas en un cine en el año 2012 otro tipo curioso este James Holmes tenía un trastorno esquizotípico de la personalidad es decir son esas personalidades para decirlo desdobladas que se pueden meter en personajes o creer sería un poco el loco del TVO este que se cree Napoleón y que actúa como Napoleón no sé si estos locos del TVO yo creo que da un poco esa idea esa personalidad el 20 de julio de 2012 es decir hace muy poco James entró en el cine Century 16 con una máscara de gas y con el pelo totalmente teñido de rojo para simular algo que él había leído que sucedía en un cómic y que él pretendía reproducir intentar reproducir entrando en ese cine de manera que se dirigió a la sala donde se estaba proyectando la película no sé si es la última de Batman el caballero oscuro ya podía haber sido siete novias para siete hermanas el caballero oscuro la leyenda renace y abrió fuego mató a 12 personas y dio nada menos que a 58 lo curioso es que después de ejecutar la masacre no intentó al salir del cine se dirigió hacia su automóvil que estaba estacionado detrás del local detrás del cine y allí esperó tranquilamente a que llegara la policía y le arrestase en este caso el asesino serial sí que fue considerado enfermo mental y todavía cumple condena en una penitenciaría psiquiátrica ¿verdad? así es pero el profesor Stone le incluye en este en este listado digamos de personajes que están en en un incierto equilibrio entre la normalidad y la normalidad porque considera que el problema de digamos de esquizotipia que padecía este individuo se podría haber abordado perfectamente de una manera bastante sencilla con medicación con tratamiento probablemente también con tratamiento psicológico sencillamente pues haciéndole ver que él no es el personaje del cómic que está leyendo normalmente esta gente que vive muy sola que vive muy aislada dedicada pues bueno pues a ver vídeos o a leer cómics o a cualquier actividad que en definitiva tiene poco o nada que ver con la realidad con lo cual pues llegan a confundir la ficción de un TVO o de una película con la propia realidad definitiva lo que dice Stone y parece cierto es que podía haber sido tratado sin ningún problema médica y psicológicamente y bueno pues haberle integrado en una vida de normalidad que no correspondía a esa obsesión por reproducir a escenas de cómic que él había llegado a tener pero insisto a juicio de Stone este individuo no encajaría con el perfil de un enfermo mental Miguel tienes opinión respecto probablemente contaminado por el cine en fin por lecturas un poco fantásticas se logra vivir con mayor confort en una penitenciaría digo para un preso en una penitenciaría psiquiátrica que en una de carácter general o en fin el que no está loco en una penitenciaría psiquiátrica lo pasaría realmente mal no lo sé debe ser atroz la verdad es que los estadounidenses no tienen el menor pudor en enseñar sus miserias se aparecen con frecuencia estas cárceles de todo tipo donde donde realmente el prisionero pasa a ser de verdad un objeto una cosa evidentemente a nadie se le llama por su nombre todo el mundo tiene un número pero no solamente eso es en todo la diferencia entre una penitenciaría y una penitenciaría psiquiátrica las hay pues evidentemente como todos sabemos no sé si nos va a dar tiempo pero se me ocurre en este momento porque es un tema en este momento de enorme de enorme actualidad y de gran debate en Estados Unidos el fabuloso negocio que significan las penitenciarías privadas que actualmente representan un porcentaje altísimo del total en Estados Unidos es decir las penitenciarías no son como aquí una carga para el Estado son unos excelentes negocios para determinadas compañías que consiguen quedarse con esta titularidad de las prisiones en fin no es el tema de hoy de manera que vamos a dejarlo aparcado pero a sugerirlo como idea porque en este momento ya te digo se está discutiendo mucho en Estados Unidos si esto realmente es una reforma de unos individuos que socialmente o es apartar a individuos que socialmente son peligrosos para su entorno o es un negocio montado con todas las de la ley en fin en cualquier caso no sabría yo decirte donde se está mejor si en una pública en una privada o en una yo creo que en ninguna nada como estar en casa ¿verdad? sin ninguna duda vamos con un nuevo expediente el de Alexis Aarón en septiembre de 2013 asesinó a 12 personas en un campo en un campo de entrenamiento de la marina en el sudeste de Washington cuéntame Miguel este es un caso bastante conocido quizá también por su proximidad en el tiempo este Aarón Alexis trabajaba para un subcontratista de la empresa informática Hillary Packard que a su vez daba servicio en esta base naval de entrenamiento en el sudeste del distrito federal de Washington el lunes 16 de septiembre Alexis llegó a la base en un coche alquilado poco antes poco antes de las 8 de la mañana ya había llegado a la base entró al edificio 197 de esta base con una escopeta curiosamente una escopeta desmontada en una bolsa que no llamó la atención es decir pasó sin ningún problema por el control luego armó esa escopeta en un cuarto de baño en el cuarto piso cruzó un pasillo que ya daba digamos a las instalaciones militares y comenzó a disparar indiscriminadamente aquello que se movía a partir de las 8 y cuarto sobre todo insisto todas las personas que iba encontrando en algún momento Alexis también le disparó y dio muerte a un oficial de seguridad alguien que intentó detenerle de la propia base y cuando la escopeta se quedó sin munición cogió el arma de esta persona una pistola semi-automática de este agente que había intentado detenerle y continuó disparando alrededor la policía no tardó en llegar ya habían avisado pues distintos distintas unidades a las 9 de la mañana llegaron esos varios contingentes empezaron a abrir fuego contra él hasta que consiguieron abatirle como decías mató a 12 personas y él mismo perdió la vida en aquella dramaticación como suele suceder en estos casos este es un es pre-killer claramente correcto en este caso que es lo que la ciencia forense pudo determinar para que el profesor Stone le incluya como caso aparte en un estudio sobre asesinos en serie pues parece también como en algún caso anterior que se trataba de un esquizofrénico paranoide que igualmente y como hemos citado en casos anteriores convenientemente medir claro y siguiendo pues algunas sencillas pautas como no era alcohol etcétera podía haber vivido pacíficamente integrado en su comunidad aunque como es lógico pues su muerte y como hemos dicho en el caso de los spikillers que siempre sucede en su muerte impidió profundizar en el porqué de aquel desequilibrio y qué le había motivado que lo había llevado no es el caso anterior no dejó nada ni escrito ni filmado de manera que nunca sabremos qué es lo que le llevó a cometer semejante atrocidad vamos con el último caso Adam Lanza 20 años mató a 20 escolares a 6 adultos entre ellos su propia madre en la escuela primaria de Sandy Hook esto fue el 14 de diciembre de hace nada de año 2012 Miguel sí este es un caso especialmente interesante sobre todo porque dio lugar a un acaloradísimo debate porque este este chico tenía 20 años Adam Lanza padecía un síndrome de Asperger que es un trastorno conductal que forma parte de ese espectro autista es decir es un autista digamos de un síndrome concreto de Asperger pero lo cierto es que la mayoría de los especialistas y asociaciones que trabajan con pacientes que padecen Asperger descartan de manera rotunda que el síndrome pudiera ser la causa el motivo de la masacre por otra parte otro de los aspectos que se manejó en relación con los sucesos era el hecho de que Adam Lanza era un precoz un jugador y seguidor fanático de los videojuegos a los que dedicaba horas y horas de su vida diaria no obstante este es un caso en el que merece la pena detenerse al menos un instante porque antes de la matanza que perpetró en la escuela primaria de Sandy Hook se comportaba de forma extraña desde hacía meses vivía con su madre pero hacía dos años que solo se comunicaba con ella vivía con ella pero solo se comunicaba con ella por correo electrónico así es así es la madre tampoco estaba muy bien la madre era era una paranoica pues casi de manual llevaba mucho tiempo preparándose para el fin del mundo que creía que iba a llegar en esas navidades en España también recordarás que se conectó bastante aquí esta cosa absurda del final del ciclo del calendario maya ella estaba convencida de que el mundo se acababa en las navidades de 2012 no solamente ella creo que había alguno más y tenía además en casa pues como desgraciadamente también suele ser muy habitual varias armas semiautomáticas y le había pedido además a papá Noel el niño le había pedido otro rifle no hay un buen niño la madre a pesar de sus paranoias ya se había cansado de cuidar al hijo intentó ingresarlo en algún centro especial cosa que no consiguió pero sí que logró indignar a su hijo aquel viernes Lanza la mató con uno de sus rifles antes de dirigirse a la escuela donde acabaría con la vida de una veintena de pequeños de apenas seis años y también con seis de sus profesores Miguel ¿qué es lo que dice al respecto de este caso el profesor Stone? pues comenta que a raíz del caso Lanza la gente empezó a temer el público en general que las personas con autismo de tipo Asperger fueran muy peligrosas él insiste como insiste cualquier especialista que conozca este problema en que en realidad rarísima vez estas personas son peligrosas él dice y te lo textualmente Lanza ejemplifica un grupo concreto de personas con síndrome de Asperger que son incapaces de empatizar no pueden entender las interacciones sociales los chistes las frases hechas pero ocasionalmente culpan a los demás con los que tienen que relacionarse de su rechazo o antipatía no se dan cuenta de que la reacción normal de alguien ante una persona así despojada de todas las habilidades sociales es alejarse la reacción digamos la reacción de la persona entre comillas normal Lanza era un caso extremo un completo inadaptado social que acabó cometiendo el peor asesinato en masa de la historia reciente de Estados Unidos dicho de manera muy clara y escueta del estudio del profesor Stone se desprende que el asesino múltiple es casi exclusivamente un varón en su gran mayoría de raza blanca casi siempre de clase trabajadora y movido por algún tipo de resentimiento según él las estadísticas muestran que la mayoría de los asesinatos múltiples son obra de los cuerdos y dice literalmente la mayoría solo eran trabajadores resentidos amantes despechados algo paranoicos airados pero no locos sobre lo que no existen dudas es el asesino múltiple es cosa de hombres atención al dato de los 235 casos analizados por Stone solo 9 fueron protagonizados por mujeres esto en términos porcentuales es muy contundente pues nada menos esto significa que el 97% de los asesinos múltiples son varones son hombres el porcentaje tan solo es superado por los asesinos en serie o los sexuales digamos que todavía hay alguno más no sé cuánto más varones en términos generales los crímenes con violencia son en su mayoría y como decías cosa de hombres como decía el anuncio de un conocido Brandi hace tiempo cuando se podían anunciar los Brandis entre otras cosas es cosa de hombres la psicología evolutiva ha relacionado el extra de violencia masculina con la biología vinculándola pues a esa ancestral división del trabajo entre hombres y mujeres con ellos con los hombres con los varones como protectores del grupo en esa división también hay que destacar el papel de los jóvenes los niveles de testosterona por ejemplo que sabemos tan hormona tan relacionada con la agresividad con la impulsividad con los accesos de ira se relaciona con la edad en la muestra por ejemplo el 75% de los asesinos tenían una edad en la que la testosterona debe estar bastante potente todavía en su producción entre los 20 y 44 años de edad en cualquier caso yo creo que esto tiene también que ver con una con una forma distinta que hoy sabemos gracias a a la visualización que hemos podido hacer de las funciones del cerebro de la famosa combustión de la glucosa sabemos donde se almacenan pues los 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 placeres olfativos sabemos donde se almacenan los idiomas donde se producen las las reacciones de ira y es cierto que que las mujeres son son mucho más reflexivas utilizan más la el hemisferio izquierdo del cerebro de manera que son capaces de ver con con antelación o sea de prever las consecuencias de sus actos cosa que desgraciadamente los varones mucho más mucho más toscos mucho más brutos somos somos incapaces de ver porque si te das cuenta y haciendo un balance de todos los casos son reacciones airadas son reacciones de un momento te diré a título personal que bueno antes de ayer estaba estaba rodando con Ramón Rangüena estamos rodando en la calle una cosa normalísima pero bueno en fin nada estábamos rodando la entrada a un restaurante y de repente un señor se lanzó contra nosotros y un perro estaba pasando un perro pero con intención de verdad creo que nos hubiera matado que no le rodáramos que por qué le estábamos rodando la cámara le dijo no le he rodado si quiere mirar aquí pues yo le enseño su señor que había pasado entonces dices y este tipo realmente bueno a nada que hubiéramos respondido a su provocación pues no sé que podía haber acabado aquello bueno dicho de una manera castiza todos decimos desde cuando es que por la calle hay mucho loco no son locos son personas son personas que a lo mejor tenían que controlar mejor sus emociones y con esto sería suficiente pero en ningún caso son personas que requieran de un tratamiento psiquiátrico que es en definitiva ya por no seguir enrollando lo que viene a decir el profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia el doctor Stone bueno déjame porque ese 3% de mujeres de las 9 mujeres 6 tenían algún trastorno psiquiátrico pero la muestra es tan pequeña que impide hacer generalizaciones a pesar de esa limitación de la muestra tan pequeña se puede observar que a diferencia de los hombres en las mujeres la depresión es un factor de riesgo sobre esto el profesor Stone nos deja una opinión personal y profesional que puede servir para que todos hagamos nuestra propia reflexión dice Stone la evolución ha modelado a las mujeres para ser más empáticas que los hombres que están configurados los hombres para ser agresivos y externalizar su insatisfacción contra los demás las mujeres tienden a echarse la culpa de los problemas en las relaciones aunque no la tengan por eso son mucho menos propensas al asesinato y mucho menos a cometer asesinatos en masa Miguel interesantísimo el estudio del profesor Stone y me ha notado aquí queda comprometida tu palabra es un hombre de palabra sí, claro eso espero vamos a no ser que me suceda alguna circunstancia que me haga perder la sensatez y el juicio espero que no hablaremos de las cárceles privadas me parece un tema interesantísimo porque puede dibujar una sociedad de futuro justicia privada policía privada exacto y a veces lo hemos visto y lo hemos visto en películas futuristas ¿verdad? bueno que consideramos que son una pues una libertad que se ha tomado el autor pues al escribir recuerdo una que el protagonista es ese Stone que está en una cárcel que está montada en una plataforma petrolífera en un barco en fin en un sitio y que es un negocio privado bueno es que eso está pasando déjalo ahí porque creo que debemos entrar en profundidad Miguel gracias y feliz semana un abrazo un abrazo gracias